FUTBOL FEMENINO 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 y no pudo terminar de consolidarse en el ataque para aumentar el marcador. Las once iniciales fueron Zabala Luciano, Villiordo Diana, Alonso Antonella, Gómez Karen, González Naila, Verón Morena, Ojeda Martina, López Morena, González Valentina, Keil Alfoncín y Pia Álvarez. La reserva cerró la jornada en domínico con un trabajado empate por uno a uno con gol de Alexia Ucre, quien ingresó en el complemento. Cabe destacar que el técnico pudo contar con la presencia de Florencia Rodríguez, quien volvió a ser convocada después de un año de recuperación de una grave lesión. Las diablas formaron de esta manera, Ochonga Morena, Martínez Nuria, Bornea Martina, Gran Moira, Franco Fermina, Moya Priscila, Rodríguez Florencia, Romero Abigail, Camadro Renata, Oriana Buscalia y Luciana Verón Sima. El próximo fin de semana las diablas de sus 16 reservas jugarán una fecha suspendida frente a estudiantes de Buenos Aires. Vamos por más, chicas. Para la caldera del diablo e independiente gran campeón, la voz de Daniel Galotto.